La Reducción es Montero Presenta a la voz joven de la canción en México Luis Montero Siempre contigo Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te fui mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Con toditita mi alma